Algo bonito de los videojuegos, o al menos yo lo sigo aplicando, es el modo offline. Claro. Si me entiendes, o sea, yo no... Sí. Hay juegos que yo no necesito jugarlos ni en cooperativo, ni en... Sí, sí, sí. Nada en línea. Y ya estamos de vuelta aquí en 89.7 FM para platicar de más videojuegos ahora in the house, mi querido Ramses de Geekzilla. ¿Cómo estamos, Ram? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás tú? Todo bien, bien. Cuéntamelo todo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Quiero hacerte una pregunta, porque yo entiendo que tú pasaste esta transición de lo físico a lo digital. Ah, ah, de lo físico a lo digital, ajá. Sí, no, no otra cosa. Sí, dije, yo no estoy transicionando nada, nada. Pero bueno, ajá, una transición de lo físico a lo digital. Este, ves, no sé si recuerdas que recientemente Best Boy ya anunció que ya no iba a vender cosas físicas. Físicas, es correcto. Referente a DVDs y música. El tema de los videojuegos no se había tocado. Todavía como que ahí anda, ajá. Entonces, este, por ahí hay unos comentarios en la internet bastante interesantes. No voy a dar nombres al respecto. Ok. Donde mencionan que el futuro del gaming actualmente ya va a ser este tipo de mercado como el que vemos en Xbox Game Pass. Ok. Es el Game Pass, tú pagas tu suscripción de 200 y fracción pesos al mes. Al mes. Y tienes un catálogo de juegos el cual puedes jugar. Claro. Pero no son tuyos, o sea, te los estoy prestando para que los juegues de vez en cuando. Ajá. Entonces, estas declaraciones eran de cierta persona que dice que sí, o sea, que no es algo que se vaya a implementar inmediatamente. Ajá. Pero que es una opción bastante viable para el futuro de los videojuegos. Que tú ya aprendas a desligarte del decir, es mi juego. Es que creo que sí va a lo mejor un poco para ya el futuro. O sea, a mí el tema de Game Pass me funciona muy bien para ciertos títulos y demás. Sí siento que hay una cosa de repente de que tienen que tener muy bien ligados los puntos en donde guarden bien tu avance, guarden bien tus monos, guarden bien la gente que ya tiene habilidades, que has invertido dinero. O sea, porque de repente hay muchos juegos de estos, creo que tienen que tener bien planchado eso. Pero sí creo que a lo mejor, a mí el tema de suscripción, si lo quieres ver así fríamente como plataformas de streaming. O sea, que de repente es así como de, ah, bueno, veo la película y demás. Cuando yo no tengo suscripción, pues no la veo. O sea, pero mientras la vea, ahí está, la bronca va a ser cuando pierdan juegos de, como suceden en plataformas, ¿no? Que tú quieres ver Friends y de repente dicen, ah, ya no es de esta plataforma, ya es de otra. Ya está en la otra. O sea, ahí a lo mejor es donde podría haber un tema, pero sí creo a lo mejor que, pues que no es una mala idea. O sea, puf. Es que fíjate que, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista, por eso te preguntaba que si tú habías visto esta transición. Ajá. Yo tengo juegos físicos de Xbox 360. Correcto. Obviamente, si tú tienes un Series X o un Xbox One, hay muchos de estos juegos que son retrocompatibles. Ajá. Era lo bonito de... Claro, que podías de todas maneras jugarlos en otra consola. Entonces resulta que, por ejemplo, digamos, que si pasa este cambio, o sea, ya tus juegos... Si tú ya no tienes un lector de discos, ya chafeaste con este aspecto. Claro. Punto número uno. Punto número dos. Algo bonito de los videojuegos, o al menos yo lo sigo aplicando, es el modo offline. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no... Sí. Hay juegos que yo no necesito jugarlos ni en cooperativo, ni en nada en línea. Ajá. Entonces, como dices tú, hay muchos beneficios en el hecho de que tengas tus guardados en la nube, tus avances, todo esto. Pero al final de cuentas, si tú quieres tenerlos como aquí, o sea, dijeros, en esto, o sea... Sí, o sea, si de repente estuviéramos hablando de esto, si hubiera como la película, ¿no?, de una que acaba de salir de... ay, de Julia Roberts, ¿no?, del desastre y demás. Si estuvieras en un desastre, si se acabara la conexión a internet, no podrías jugar, o sea, sí está gacho, porque de repente dices, oh, tú hoy en día agarras un NES, tienes tus cartuchos y lo puedes jugar sin ningún problema si está en buenas condiciones el NES. Entonces, saques un PlayStation 1 y sin mayor problema te avientas todos tus juegos. Entonces, sí le veo también, obviamente, todas esas cosas, o sea, como todas esas cosas malas, pero piénsalo así, ¿qué tal hoy? Es que luego son gandules, porque hacia allá nos van llevando. El otro día alguien me dijo, hoy vamos a ver una película, traje mi DVD. No había un DVD, o sea, no teníamos. Así, oye, ¿alguien tiene un Blu-ray? No había. Tuvimos que ocupar la consola, o sea, sí tuvimos que ocupar el Play para poder leer el Blu-ray, pero es que dijimos, es que ya nadie tiene. Y yo tengo infinidad de películas guardadas, o sea. Ahí tengo un ejemplo, el señor Jorge Covarrubias me quería prestar una película el otro día en Blu-ray. Ok. Y yo así como de, puta, es que el Xbox es el Series S y es digital, y la PlayStation también la tengo digital, porque no ocupo discos. Exactamente. O sea, pero eso es ahorita por mis necesidades actuales. Claro, sí. Cuando yo tenía la generación anterior, o sea, discos, voy a ver una película física que todavía tengo, que soy gustoso de comprar películas físicas, actualmente ya no puedo. Ya no se puede. Pero eso digo, que aunque no vayamos queriendo, nos van a ir a empujar hacia eso. Pero bueno, pues ahí la banda también que nos vaya platicando qué es lo que ustedes opinan de esto de que solo se pueda jugar en la nube, de que solo sea un tema de suscripción, les late, no les late. Ahí los andamos leyendo con el hashtag de OyeGeek. Mi querido Ram, si se quieren enterar de esto y más. Eso es todo, vámonos con más música, no se despeguen. Esto es 839.7 FM, todo el pop, todo el tiempo.